Reuniones de trabajo Reuniones de trabajo La última peli de Star Wars La tortilla francesa de anoche El pelado que te han hecho El nombre de tu perro ¿Por qué te vas a otra ciudad? Todo sería mejor si pudiera decir lo que siento Sin miedo Todo sería mejor si pudieras decir lo que sientes Sin miedo La carcasa de tu iPhone Ese cuadro en la pared La camisa que llevas puesta ¿Cuánto te quiero en realidad? Opiniones malcriadas Otro bulo que estalló Comentarios del presidente Mi condición sexual Todo sería mejor si pudiera decir lo que pienso Sin miedo Todo sería mejor si pudiera decir lo que pienso